El presidente de la República, Luis Sabinader, está claro y convencido que si el apoyo y el impulso que él está brindando a la educación en materia tecnológica, que él está preparando a la República Dominicana para no quedarse atrás. Está preparando este país para que la inserción laboral sea efectiva y para que podamos abrir horizontes en el mercado local e internacional. Hoy no basta con ser profesional si usted no está capacitado digitalmente. Por lo tanto, no importa que usted quiera ser abogado mañana, venga al INLA y el Hotel San Pedro, capacítese en habilidades digitales y usted será mañana un profesional mucho más competente que el que generará en cualquier campo un mejor servicio a San Pedro y al país. Que Dios bendiga al INLA y que Dios bendiga a San Pedro de Macorís y que Dios bendiga al pueblo y que Dios bendiga al pueblo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.